Cuántas nubes nos separan Pero el alma hoy nos une Los requierdos que quedaron Y el recuerdo alivia el sentimiento Las miradas, los consejos Las sonrisas y un deseo De quedar conmigo siempre adentro Cuidando lo que siento Y será el cielo tan grande Como para tu corazón Yo seré esa alma que nace Con deseo y esplendor en color Y será esa estrella en tu alto Que me alumbra con tu vivir ¿O será esa muerte pasajera Y a la vez Y acerca a ti Solo queda un consuelo El amor eterno que te tengo Y en mis sueños jugaremos Y al vivir De nuevo te sentiremos Y será el cielo tan grande Como para tu corazón Yo seré esa alma que nace Con deseo y esplendor en color Y será el cielo tan grande Y será esa estrella en lo alto Que me alumbra con tu vivir ¿O será esa muerte pasajera Pasajera Y a la vez Y a la vez Y acerca a ti Y será esa estrella en lo alto Que me alumbra con tu vivir ¿O será esa muerte pasajera Y a la vez Y acerca a ti Y acerca a ti Gracias por ver el video